Toigarata Mode, Toigarata Mode 2400 Gracias por ver el video Bueno amigos, saludos nuevamente Bienvenidos acá a Molusco TV La nueva casa de la garata Hoy tenemos un programa en el que si le soy honesto Y los que me siguen a través de mi cuenta de Instagram Pues no tenía deseos de hacer Y esa es la verdad, o sea yo tengo que ser honesto No todos los días usted tiene deseos de ir a trabajar Pues yo no sé usted, si usted es un ser humano Que siempre quiere trabajar, pues bien por usted Es mejor ser humano que yo Yo no tenía ganas de venir a trabajar O venir a hacer este programa, que yo no lo considero trabajo Porque la realidad del asunto es que nosotros venimos acá a hablar mierda Y usted a reírse y a consumirlo Así que, verdad, no lo considero trabajo Creo que es divertido Nosotros llevamos más de 13 años sin trabajar Es pasándola bien, pero Yo creo que Y este es el intro del programa Así que no, verdad Hay veces que yo me pregunto Si nosotros como sociedad O sea, hay momentos en que tú defines Lo que nosotros somos como sociedad Y estoy seguro que Voy a hablar de Puerto Rico Que en otras partes del mundo pueda ser igual o no Yo no vivo allá Yo voy a hablar de cómo vivimos nosotros aquí en Puerto Rico No entiendo por qué se sigue Yo no entendía De verdad, fuera de vacilación Yo no entendía Por qué este tema de Amanda Serrano Y la cancelación de la pelea del sábado Sigue No entendía Entonces, de momento Me pongo anoche Y me siento y digo Vamos a ver Todo lo que se ha hablado Desde el sábado Sobre la pelea de Amanda Serrano Y yo lo que veo son un montón de hombres Específicamente por el doctor Que me parece que es el irresponsable más grande que existe En decir Es que el día antes del pesaje Ella no tenía nada en el ojo Después veo En pelota dura Que sale El comisionado ¿Verdad? El comisionado de boxeo Que al parecer Miren esto A ese Nadie lo quiere escuchar Porque se dijo Que es el de la comisión Laureano creo que es el apellido Sí, Laureano Amanda me suplicó Que quería pelear El doctor Que está al lado de él Al lado O sea Nosotros queremos darle color A un infeliz Que en su vida Había tenido Lugar en el ojo público Que dijo Yo la vi bien Yo el día antes la vi bien Y el día allí Yo le vi el ojo Y no tenía nada Miren si este tipo Es irresponsable No mira De verdad Estoy demasiado molesto Yo creo O sea Hoy se mete la pata Hoy O sea Y peor aún Y esto no es porque La tengo en contra de él Ahora Porque no creo que Jay Fonseca sea una persona De la que yo O sea Yo creo que yo consumo Jay Fonseca Me gusta lo que hace Jay Fonseca Fuera de ¿Verdad? Que al parecer Se fue al lado oscuro Ahora Pero honestamente Yo no tengo ningún problema Con él Pero cuando empiece Este programa Yo le voy a poner un post Que al parecer Le puso en el día de hoy Y vamos a leer Específicamente No la noticia Lo que él escribía abajo Yo No sé Yo No sé gente Yo no Yo nunca he tenido Muchos amigos en los medios El único tipo que me ha soportado Ha sido Molusco Los demás Y esta gente que trabaja conmigo Pero yo no me caso con nadie Yo no A mí no me interesa La lista de amigos Yo la cerré Hace muchos años atrás Yo Gente nueva No inscribo de amigos Estos dos entraron de leche De leche entraron Y creo que porque tienen menos de 25 años Y no están dañados Como el resto Yo creo que literal Juancho entró por leche Y te lo quiero que le eche tú Yo Nada Comenzaron Comenzó La hora más entretenida de su día Aunque no le parezca entretenida Nada La garata La garata Comienza ahora Conme el El Lo de J Rápido La tiene porque está Yo Nada Comienza la garata By the way Si me ven con gafas Para todos aquellos No es que estoy tratando De aparecerme a molusco Es que tengo el ojo derecho Descojonado No me preguntes ¿Qué me pasó? Mire Le enseño el ojo Mire Ese ojo ahí Está apagado Está apagado Está apagado Está apagado Pues me pongo la cafita Para entonces tú sabes Cuidar la imagen Porque hay gente que se ilusiona Que se hace pajas mentales conmigo Y no quiero que hoy pasen más trabajo Porque tengo un ojo fastidiado Quiero que siempre se lleven la imagen Que los hace llegar a su orgasmo Mira Chris 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 Cassetta dice Saludos desde Winona, Minnesota Vamos Dijo vamos arriba Así que tiene un tique ahí Vamos con esto Por favor Vamos con este escrito Y vamos Vamos a esa parte de abajo ¿Podemos acercar eso ahí abajo? O no O yo lo leo desde acá ¿Podemos acercarlo? Sí, podemos acercarlo Mire Esto lo publica J Fonseca La noticia arriba Eso no me Bueno El titular ahí Lo pone en mayúsculas No fue sustancia química No fue sustancia química El problema El problema Claro El pone esto Yo entiendo el clickbait Que la gente pues Coja la noticia Y ella está ahora mismo Jugando Tú me entiendes Él salió de AM Y entonces ahora quiere Tú me entiendes Meterle a A redes sociales Y YouTube Y quiere ser relevante En otros temas Pues esta es la manera de hacerlo No lo voy a culpar Porque yo creo que todo el mundo Tiene derecho a hacerlo Pero ese puñito abajo Cuando él escribe Ese Está el párrafo inicial De la pregunta De la noticia Hay dos líneas abajo Pero después de ese párrafito Me parece que es como Una opinión de él Porque él dice Amanda tiene un impresionante Historial De gladiadora Y ha sido La campeona Más impresionante Triunfando en el mundo De MMA Y en múltiples categorías Dentro del boxeo Hasta ello Eso es una opinión ¿Verdad? Me parece que eso es más Su sentir Pero Y aquí es donde A mí se me explotan Las pelotas Pero aquí algo raro Ocurrió ¿Qué raro ocurrió? ¿Alguien me puede explicar Qué fue lo que ocurrió Raro aquí? O sea Yo quiero que ustedes Me expliquen Al día de hoy ¿Qué fue lo raro que ocurrió? Él dice que ¿Por qué llamar a un oftalmólogo De inmediato? Debió ser prioritario Ante los millones De esta cartelera Que se estaba dando Yo lo único que me pregunto Al día de hoy es ¿Qué fue lo raro que ocurrió? ¿Dónde está lo raro? Alguien Yo necesito Que alguien me explique Dónde está lo raro Esto es una mujer Que se hizo Un trabajo en el pelo Se quería añadir un color En una de las trenzas Posiblemente se utilizó Algo para decolorar O algo así Se hizo las trenzas Como todo boxeador Hombre o mujer Hay una o dos libritas Que están de más Al otro día es el pesaje Para ya levantarse Por la mañana Y estar ready Va a correr Suda El químico le cae en el ojo Se le pone roja Siente que se le está quemando El doctor va a pelotadura El doctor dice Pues es que es infeliz 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 El doctor dice Gente Le hice Le verifique el campo visual Le enseñé de mi celular Porque él no tenía utensilios allí Ella no me pudo leer nada Por el Por el ojo Que estaba lastimado Ella no le pudo leer Nada de lo que estaba En el celular ¿Qué ella tenía que hacer? Botar excreta por el ojo Para que él cancelara la pelea Si ya usted sabía Que ella no tenía visión En el ojo Que estaba afectada Si ella le dice a él Si yo soy doctor De una comisión Y yo estoy De frente A Amanda Y ella me está diciendo Yo con el celular Ella no puede leer Como doctor Si no es que es mediocre No como los de allí Los de la licencia Que te preguntan en la licencia ¿Usted ve bien? Si Veinte de veinte ¿Es la verdad? Para renovar la licencia Usted puede llevar un German Shepard Con un palo Y le dan la licencia Como quiera Olvídate que el perro guíe O sea Allí Usted sabe que Más irresponsable Que lo que hay allí No existe en Puerto Rico Pero entonces Este tipo Después de todo eso Después de todo eso Que ella le dice No veo El campo visual Está afectado Visión borrosa El tipo va A lo que yo Al día de hoy No puedo entender Por qué él lo hizo Bueno Ya yo lo entendí Yo se lo voy a decir ahora Él dice Psicológicamente Ya no estaba Un oftalmólogo Como si fuera psicólogo ¿Verdad? Después de tú decirle Que no ve Que tiene la visión Este Periferal Periferal está mala Que ve borroso Que eso no fue suficiente Para él decir No muchacha Esta muchacha No puede pelear Exacto Exacto Era hasta ahí Que él lo tenía que dejar Él dice Ella ni veía Mis dedos O sea Él admite Que cuando él estaba Haciendo los exámenes A ella Ella no podía Ver los dedos En los dos periferales Tenía la visión ¿Verdad? Comprometida Pero oye Si me hubiese dicho Que quería pelear Yo la ponía a pelear Eso es Eso es lo que yo no entiendo Y ahí entonces Él le dice Amanda Del 1 al 10 ¿Cómo tú te sientes Mentalmente Para entrarte a puños Con una primera clasificada Mienos infelices Ni nada Main que esa Solo iban a matar Allí en tres asaltos Esa mujer estaba allí Para dar un espectáculo Como el que dio Pitufo Como el que dio Logan Paul Y como el que iba a dar Este Perdón Jake Paul Y como el que iba a dar Amanda Serrano O que usted cree Que iban a venir aquí A echarle una peleadora Para que Claro Esa muchacha físicamente Estaba ready Ella no es un Bacalao O sea No es que era una porquería De boxeadora Porque pues Ella Ella se ganaba Más rápido Al que Pitufo Peleo Esa nena Ni nada Main que se ganaba A ese tipo más rápido Esa es la verdad Esa chamaca Estaba físicamente ready Bueno Ella le hubiese durado Más a Pitufo Que el tipo aquel No y él le preguntó De 1 al 10 Cual es tu estado mental Pues hermano El estado mental de ella Era una mierda Era una mierda Pero eso no significa Que O sea Ella puede decir Ahora mismo Yo me siento como mierda Porque me duele el ojo Estoy asustada Hay una cartelera Que yo quiero pelear O sea Ahora mismo Yo me siento como mierda Pero eso no significa Que yo no quiero pelear Pero quiero pelear Pero cuando le preguntan A Laureano Que es el presidente De la comisión de boxeo Que él dice Ella me suplicó pelear Ahora yo quiero Que usted me diga Esta entrevista Ella llora Y dice Mano Dame aunque sea Dos rounds Y yo la mato Si yo tengo que ganarle Dos rounds Le gano En dos rounds Déjame treparme Y yo no entiendo Como Sabes La información sale De la boca de ella De Maldonado De su esquina Pero no Hay una conspiración Hay que creerle A los otros Que no son parte Del grupo de ella Y no estuvieron allí Y la irresponsabilidad Más grande Es sembrar La duda Que es un cuestionamiento De carácter Entonces ¿Por qué hacen eso? Yo le voy a decir ¿Por qué? Porque es mujer Esa es la verdad Eso lo estamos haciendo Porque es mujer Y yo soy de los tipos Que menos me gusta Coger cosas Y tratar de mirarlo Porque yo Pero esa es la verdad Gente Porque todos esos panelistas Todos los que están opinando Todos los que están escribiendo Estas noticias ¿Qué son? Hombres Hombres cuestionando El carácter De una mujer Hay hasta infelices Que han dicho Ah posiblemente cayó en regla Pero usted ha caído en regla En su vida Si a usted le da un dolor De ombligo Y usted termina En un CDT O en un hospital De esos De estos emergency centers Que se quiere morir Pero nosotros nos sentimos Desde el privilegio De ser hombre Porque esa es la realidad Nosotros nos vemos Como un privilegio Y nos creemos Que nos podemos sentar En un panel Cuando el entrevistador Es hombre El panel es de hombre Vamos a evaluar A esta mujer Y vamos a cuestionar Su carácter Hay que tener cojones Oye No hay otra palabra Ella te está diciendo Lo que le sucedió Ah pero tú no lo puedes creer Porque como tú eres hombre A ti no te cuadra Y lo voy a cuestionar Y tiene que haber algo raro Y voy a cuestionar Su carácter Y voy a cuestionar Todo lo que ella ha hecho ¿Qué usted cree Que ella le va a tener miedo A Nina Mink En serio Cuando ella fue Y se entró a puños Con Katie Taylor En el MySorSquare Galen Pero hoy Sentimos el privilegio Nosotros los hombres De cuestionar el carácter Yo le voy a decir algo Si hay algo que ellos saben Estos dos chamaquitos Que están aquí Desde el primer día Que llegaron a este programa Yo le dije Ustedes van a criticar La ejecución de un atleta Ustedes van a cuestionar El performance Pero nosotros No vamos a cuestionar El carácter Esa es la irresponsabilidad Más grande Que puede hacer Cualquier ser humano Ah bueno Si vocalmente La persona Hace cosas Que uno pudiera Cuestionar su carácter Como por ejemplo No me gusta practicar Soy un vago No me molesta Si estoy gordo Coño pues Ahí uno dice Papa Ahí yo puedo cuestionar El carácter La disciplina El enfoque Pero como un atleta De primer nivel Una future hall of fame Yo creo que Puerto Rico Estaba esperando El primer momento Todos estos macharranes Que piensan Que el deporte del boxeo Es para hombres Estaban esperando Que la nena resbalara Para clavarla Y se le dio Porque es que yo no veo Otra manera Yo no veo La insistencia De los medios De querer joder Con algo Que ya está claro Químico Pelo Ojo Visión borrosa Cancelo Move on Se acabó Ah no Ahora vamos a cuestionar Quien es Amanda Serrano Pues yo le voy a decir algo La pregunta que yo me hago hoy es Donde están Todas esas mujeres Que cada vez que pasa algo En este país Ellas se levantan En defensa Es verdad A Amanda Serrano No la han matado A Amanda Serrano No la han agredido Físicamente Pero se está cuestionando El carácter Públicamente De una mujer Tú sabes Cuando yo supe Que la desesperación De esta mujer Llegó al punto más alto De Amanda Serrano Mire Nosotros los hombres Y las mujeres Somos distintos Perseguimos la igualdad Pero somos distintos El hombre Va al supermercado Con la chancleta Con un uñero podrío Botando pu Con una camisa pink Que dice Harry Spain Del 84 Con unos pantalones cortos Todos esbaratados No le importa Porque el hombre La imagen Ah, viese de eso Hay dos o tres Vela payasos Que no salen de la casa Si no es Y no es que no pasa Con mujeres también Pero la mayoría de las mujeres Cuidan su imagen Un poco más Que los hombres En la realidad Por eso es que El enfoque de nuestra sociedad Es a la belleza Como bien explicó Una abejo Dani La belleza a la mujer Y Amanda Serrano Que siempre ha salido Con gafas Desde que le pasó en el ojo ¿Usted sabe por qué? Porque como mujer Estoy seguro Que ella se sentía un poquito mal Que la vieran en ese estado Pero la desesperación Y la crítica De ustedes Infelices Morbosos De mierda Que no les cabe otra Más que cuestionar El carácter de ella La hizo tragarse su orgullo Y en la mañana de hoy Sale una foto de ella Sin maquillaje Sin nada Como nunca la habíamos visto En los medios Con ese ojo Inflamado Tragándose su orgullo Para tratar de complacer Miren esa foto Usted se cree de verdad Que ella quería hacer eso Pero como usted Es tan infeliz Como usted lo que está buscando es Eso es lo que usted quería Mire Hasta ese lado de la cara Completo Se le ve inflamado Es más Si usted me pregunta a mí Ella aparece Ah no Ella peleó con Dinamain Que verdad Porque tiene ese lado De la cara Eso fue Eso fue Hoy esta mañana O sea Mi gente como estaba Viernes Sábado Domingo Lunes Hoy es miércoles Pero ponchame Otra vez Lo de Jay Ponchame lo de Jay Otra vez Jay yo te quiero Papa Pero Hay que Ponchame lo de Jay Otra vez Aquí algo raro Ocurrió Aquí algo Raro Ocurrió Míralo Aquí algo raro Ocurrió Que raro ocurrió Porque sembrar La pregunta que yo le estoy haciendo a usted No me créame Usted que está en su casa Usted que nos está viendo ahora mismo Pregúntese Por qué Plantar La semilla De que aquí algo Raro Ocurrió Por qué hacer eso Yo no tengo la respuesta Quizás Jay la tiene Él puede explicar Que es lo raro Que es lo raro Exacto Yo no veo nada raro Verá Verá Yo Esta es mi opinión Aquí cada cual Ustedes tienen vida propia Y pueden decir lo que les dé la gana Aquí no estamos pa' mamonear La pregunta que yo me hago es Qué raro Ocurrió Eh O Dani Algo raro ocurrió Negativo No, no Te pregunto Oye usted puede decir lo que a usted le dé la gana Aquí no tenemos foca Yo creo que todo el mundo Se está montando en la noticia Y están tratando de estirar el chicle Acuérdate ¿A cuesta de qué? Porque es el tema caliente Play Y todo el mundo queda un cantito del bizcocho Y pues Cualquier tipo de información que ellos tengan Que hayan recibido de otra fuente Pues van a tratar de De zumbarla Y eso es lo que está pasando Y es lamentable porque Eso era lo que Jordan y Amanda querían evitar Ellos querían Él fue bien claro en tu entrevista Lo mucho que vale para él La reputación de ellos Y de Amanda O sea yo creo que están tratando De dañarla De crear controversia Donde no hay De dañarla Ahí está la palabra De dañarla No tiene sentido para mí Aquí lo raro es Cómo rayos Cómo carajo Siguen todavía Tratando de buscar O sea Como que explicación Tratando de seguir buscando Cosas que no han salido Aquí algo raro ocurrió ¿Qué ganaste con eso? O sea ¿Qué ganas con seguir poniendo dudas? ¿Qué ganas conseguir este Estirando el chicle? O sea Eso es lo raro Aquí lo raro es Que todavía tú sigues Tratando de buscar Algo negativo de esto ¿Sabes qué? Nosotros estamos en una sociedad Ahora mismo Y vamos a hablar de Puerto Rico Porque es lo que vemos todos los días Nosotros estamos tan jodidos mentalmente Que cuando Tiramos este tipo de noticias No podemos distinguir Una persona Que no comete En su carrera En cuestión de fallas Era cero Siempre Cada vez que había oponentes Iba a pelear No había problema De que si se quita Nada, nada La primera vez Un récord intachable Intachable Pero una vez fallas una vez Tú pones en cuestión Todo su carácter De todo que haya llevado Construido por todo este tiempo Pero es porque nosotros Como sociedad Estamos tan jodidos Que no podemos pensar Que hay gente buena todavía No, no Que ocurren accidentes No, no, claro Pero que todavía Que todavía hay gente O sea En el sentido de Lo que pasó aquí No dice nada De su carrera Nada Una carrera Intachable Fue a Madison Square Garden Todos sabemos Que le robaron la pelea Se sigue Va Pelea Ha ido a MMA Ha hecho diferentes cosas Y es bien sencillo Pasa algo Y utilizamos Palabras como Algo raro O Mentalmente Mentalmente Me hizo un gesto Cuando yo le pregunté Como que Tú empezar a sembrar Cosas En la gente Que la mayoría del país Está jodido Mentalmente Y tú empiezas a sembrar Este tipo de cosas Y aquí piensas No, porque el poseo es de la mafia Pasan este tipo de cosas Pagan, se ven dioses Y ya tú vas a ver Que esto va a correr Por un mes completo De gente con diferentes versiones Que cada copia puede tener su versión Sí Pero son este tipo de cosas Los que tú piensas ¿Verdad? La gente que tiene un poquito De, ¿verdad? De inteligencia Se supone que si tú Tienes una plataforma Tú la haces para utilizar bien Y cuando tú siembras este tipo de cosas Tú eres igual Tú eres el mismo problema Que los demás que están en la calle Que tú supuestamente Le estás llevando a la noticia Por eso tú escribes de esa manera Porque esa es la forma más fácil De llegarle a la gente Y Juancho, yo creo que también Hay un aspecto político también Porque he visto gente Que ha tratado de como que Sabes que hay mucha gente Que está incómodo Con los americanos Que vienen aquí Mucha gente está diciendo Que Jake Paul está utilizando Amanda O sea, mira el nivel que llegamos De que cuando hay algo que ocurre Para favorecer tu agenda Pues rápido señalamos Yo lo único que le voy a decir A ustedes es que Cada vez cuando yo pienso Que no me van a dar más vergüenza Ustedes la parten a otro nivel Y llegamos a este A este nuevo episodio Vergonzoso De nuestra historia deportiva Porque a diferencia de otros Nosotros no estamos haciendo esto Por rating Esto es lo que nosotros hacemos Todos los días Nosotros hablamos de deporte Esto es deporte Yo no estoy pescando Otra información de otro lado Esto es deporte Esto es lo que nosotros hacemos Y le pido a los demás Que no son de esto Que nosotros hacemos Edúquense hermanos Porque si no Porque créanme Si yo me voy a meter En temas de ustedes Yo lo voy a hacer igual O mejor Que todos ustedes Si ustedes van a hacer Lo que nosotros hacemos O quieren meterse en esto Pues no llegan ¿Entiendes? No llegan Tienen que subir el nivel No hay nada que me moleste más Aquí algo raro pasó Eso Cuando tú se lo das A la comidilla de Puerto Rico Es cuestionar el carácter No de cualquier atleta Posiblemente una de las mejores Cinco atletas que este país Ha dado en su historia Ah que a ti te rejode Porque es mujer Que a ti te rejode Porque no nació en Puerto Rico Que a ti te rejode Porque cuando habla español Se le hace complicado Ah todo eso te molesta A nadie le importa hermano Los hechos Su carrera Y su desempeño La tienen donde ella está Pero tenemos que ser Un poquito más responsables Sembrar la duda Cuestionar su carácter En la falta de respeto Más grande Que se le puede hacer A un atleta Que lo único que ha hecho En lágrimas siempre Es decir Que le quiere dar gloria A Puerto Rico Pero Lo más que me molesta Es que soy un hombre El que la está defendiendo Soy yo el que la está defendiendo Donde están las mujeres De los medios Donde están las mujeres Que son reporteras de deporte Donde están las mujeres Que escriben en los periódicos Estamos El viernes se celebra La semana de la mujer Donde están Donde están ustedes Donde están saliendo a decir Oye Por que la están cuestionando Por que la será el su legado Ah no salen Ah ok Me imagino No se No se por que razón no saldrán Porque razones hay Si tú me preguntas a mí Si yo hoy fuera mujer Yo tendría mucho que decir Porque cuestionar el carácter De un atleta como Amanda Serrano Es una falta de respeto Gracias Esto es un future hall of fame Ustedes no están entendiendo En el mundo No hay otra mujer Ni otro hombre Que haya logrado Lo que haya logrado Que no se llame Manny Pacquiao No existe Pero usted se siente Con el derecho De cuestionarla Pues Nada Está bien No hay ningún problema Sigue haciendo eso Muchachos Nos movemos rapidito Vamos a hablar un poquito De valor Un momento super nacional Yo no sé Si ustedes creen esto Pero a mi entender Como yo lo veo Para mi Que a Guaynabo Y a Puerto Rico Como que Se le echaron adentro Y no se dieron cuenta Ustedes saben Que Dwight Howard Está ahora mismo Hay un evento O algo que se está llevando a cabo En Filipinas Él vino a Puerto Rico Y fue allá a Filipinas Y él está tratando De convencer A Manny Pacquiao Para que lo entrene Porque él quiere pelear Con Jake Paul Ahora yo le pregunto a ustedes ¿Por qué vino Dwight Howard a Puerto Rico? Porque él se fue sin contrato En el BCN ¿Habrá venido Dwight Howard Porque realmente tiene Intenciones reales De jugar en el BCN? ¿O será que nos cogió De lo que muchas veces somos Para promocionarse O buscar la manera Que quizás esto mismo De Amanda Le hago la fiesta Quizás lo que pasó Con Amanda No le dio la oportunidad A él decir Espérate Pues esto de Amanda Pues me fastidió el truco Porque ¿Dónde estaba sentado Dwight Howard? Sí, el ringside Dos filas del ringside Sí, dos filas del ringside Me da pena Con lo que estaban Y hace unas semanas atrás Él había retado A Jake Paul Para una pelea Viene a Puerto Rico En la cartelera Yo creo que El problema de Lo de la novela De Dwight Howard Es que Si esto hubiese sido Que él lleva a Puerto Rico Y una página Que no está afiliada Al BCN O no está afiliada A ningún equipo de BCN Hubiese puesto un video De mira Dwight Howard anda En Puerto Rico Pues como que Yo creo que no hubiese pasado nada O si hubiese sido Que cuando llegó A la pelea de Jake Paul La gente lo grabó Mira Dwight Howard está aquí Y maybe Las especulaciones Y los rumores Hubiesen podido empezar Como que mira Pues será para Que va a jugar al BCN O por qué será El problema de todo esto Es que La página oficial De los Mets De Guaynabo Fueron al aeropuerto Y grabaron la llegada De él Y no tan solo La subieron Como diciendo Bienvenido De Howard a Puerto Rico Le hacen un collab Al BCN A la página oficial De BCN O sea Yo no sé Que estaba esperando Guaynabo Porque si ese jugador No era oficial Entonces tú le estás Haciendo promo A un jugador Que no va a jugar Por tu equipo O sea Que tú usaste Dwight Howard Para vender taquillas Entonces Porque si Sigo que en Guaynabo Se vendieron un montón De tickets Porque si Abono Porque si no estaba Firmado contigo Porque tú pones Ese video en las redes En tu página oficial O sea Y si firmas Con otro equipo Tú le hiciste promo A un jugador Que va a jugar En otro equipo Yo creo que ese es el problema Pero una pregunta La gente en Guaynabo Está pidiendo Que le reembolsen el dinero Deberían Reembolsarle el dinero La pregunta que yo me hago es Usted Que compró su abono Para jugar Con los mes de Guaynabo Ahora que Dwight Howard No está en Guaynabo ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir el retorno? O sea ¿Van a pedir La cancelación de eso? Porque no hay problema Que Dwight Howard Venga a Puerto Rico No hay problema Que si quiere pelear Con Jake Paul Lo que él haga Con su vida profesional Eso no es problema O lo que le queda Lo que pasa es Que el BCN Para mí es bien importante Y esto A mí no me gusta Esta imagen De tú vender un jugador Y después Yo se los dije a ustedes En Rewind Yo les dije a ustedes Que en el BCN Draft Cuando le preguntaron A Guaynabo Sobre la firma De Dwight Howard Ellos no lo anunciaron Ellos no dijeron Sí Él va a jugar Y yo tengo información Que hay otro equipo Del baloncesto supernacional Ahora mismo Que se siente Que está en juego Por conseguir a Dwight Howard También Entonces ¿Qué vamos a hacer Con el video de Guaynabo? ¿Borrarlo? No, le pides un collab A ese equipo Los del rancho Sí Ese para mí fue el problema Ellos anunciaron Indirectamente Para crear nombres Y vender a bonos Oye que casi le salía Porque el año pasado Estaba ganado de Marcus Cousin Eso que tú puedes pensar Mano Desde Marcus Cousin Ahora traen a Dwight Howard Ah y otra cosa José Juan Barea Va a ser el dirigente de Guaynabo Él subió una foto Con Howard Que también te deja saber A ver mano Si Barea está con él Yo creo que Dirigente de Guaynabo Pues esto se va a dar Entonces que todavía Al sol le hoy digan Mira no era nada oficial Todavía estamos negociando Es como que Entonces ¿Por qué fue lo mediático? ¿Qué pudo haber pasado? Porque tú subir tantas fotos O sea De tantas partes Al menos que Hayan sido Ineptitud por completo Y asumir que él iba Que él iba a filmar Pero si tú te sientes Con tanta confianza Y él no ha filmado todavía Es que ellos entendían Que él le había dado El sí por lo menos verbal Bueno lo que pasa es que Ahora mismo con la situación Que él tiene a nivel judicial Porque ¿Verdad? Todo el mundo debe saber Que Dwight Howard Ahora mismo tiene un caso ¿Verdad? ¿Cuánto es? Que él tiene un montón de hijos De esposas distintas Y tiene problemas de pensión No, no, no Pero él tiene un caso Ahora mismo De hostigamiento De hostigamiento O asalto sexual Porque Este hombre Reclama En una conversación Que ellos tuvieron Hay textos Determine de ver Que by the way Ellos habían sometido Una moción Para desestimar Esos cargos Y el juez La denegó O sea que esos casos Van O sea que Dwight Howard Va al tribunal Otra cosa Si yo soy el BCN Como liga Que estoy seguro Que como no había Nada oficial Pero como liga Cuando hay un jugador Que viene a esta liga Y tiene un caso De asalto sexual Pues yo creo que Verdad La diligencia Debe ser Ey Nosotros como liga Queremos Queremos este jugador En la liga O sea queremos este tipo Que tiene este caso Claro Todo el mundo es inocente Hasta que se le vuelve Lo contrario Pero tú tampoco Te vas a asociar con él Tú le dices No, no Hasta que él no termine Con ese caso Él no se puede Y yo Y a mí me parece Lo que pudo haber pasado es Ven a Puerto Rico Aquí va a estar Jake Paul Ven a ver a Guaynabo Vamos a enseñarte a Puerto Rico A ver si tú te enamoras de esto Y cuando se resuelva tu caso allá Si estás disponible Ya tuviste por lo menos De lo que nosotros somos capaces Acá en Puerto Rico Y si quieres virar Pues se te Se te da el contrato Pero viene después de la pelea Con Jake Paul O antes Bueno hay que ver Si se monta la pelea Con Jake Paul Porque la realidad es que Él está en Filipinas Pero lo increíble es que ¿Cuánto mide Jake Paul? 6-1 6-1 y él 6-11 Jake Paul mide 6-10 Porque él va a hacer eso Está bien complicado esa pelea Bueno pero Estamos hablando de espectáculo De show De vender De millones de dólares Porque en el momento ¿Tú en verla piensas que Doe Jake Paul vende? ¿Cómo? No pero Jake Paul vende Pero Jake Paul vende Oye Vendió el colisor de Puerto Rico Para pelear con un tipo Que no había peleado O sea podría vender Como que algo de David Contra Goraya Algo así No pero tú sabes que Se pegan a su vez Ah no definitivo Pero Jake Paul vende Pero tú no ves a gente Criticando a Jake Paul Porque se ganó un tipo Que no peleaba hace Que se yo cuantos años Yo creo que puede vender Unas vegas fácil con Howard Chico es entretenimiento Tiene que haber Otras peleas No la puede vender Pero Que vaya a pasar Ya son otros Bueno Esa novela continúa Así que Compre un par de episodios Como compré los abonos En Guaynabo Y después entonces Si pasa pues Se los lee Mira Ustedes juegan En el video show Si Claro Y Road to the show Obviamente que es la campaña Donde tú puedes Con un jugador Y lo llevas Desde Que es nadie Hasta Show grande De grandes ligas Pues quiero que sepan Que ahora usted va a poder Hacer exactamente eso mismo Pero utilizando Una mujer ¿Cuánto le sorprende Que pase esto En the show? Yo creo que La gente de the show Los de San Diego Vieron Vieron el podcast De nosotros Hablando de los De los umpires Que no habían mujeres Y dijeron Me voy a meter una mujer Ahí en el juego Eso está súper cool Lo bueno de los modos carrera Es que tú te pones En la posición del atleta O sea Te creas esta película Y que puedas estar En distintos sexos Eso está súper cool ¿Te acuerdas que en Big Life Tenía eso? ¿Te acuerdas? Que tú podías creer La mujer En la carrera y todo FIFA lo tiene también Ahora en el último O sea que Meiji y Luis Bebo Llegó último a esto O sea Mel Bide Show Llegó último otra vez Técnicamente O sea Sacando la NFL Pero tampoco había Liga de béisbol Bueno la mujer ha estado Ligada al béisbol De toda la vida O sea Desde el principio Béisbol Softball O sea Ellas han tenido presencia Lo que pasa es que Si se les ha apartado Del juego como tal O sea Jugadoras como tal Pero si hay grandes Como yo le digo siempre Las veces que he ido A clubir El juego de estrellas De Major League Baseball Cuando voy Lisa Fernández Siempre hace El llamado A que Major League Baseball Avale Una liga profesional De softball Hay ligas Pero Nadie va a dejar Su vida Para ir a jugar Estas ligas Que realmente No tienen ningún sentido Yo pienso que La razón principal Por la que Lisa Fernández Hace este llamado A Major League Baseball Es porque no es lo mismo Una liga profesional De baloncesto De mujeres En Estados Unidos A una liga De mujeres Avalada por la NBA Por la marca Si como pasó Con la WNBA Pues si tú haces Una liga de softball De mujeres Avalada por Major League Baseball Pues entiendo Que hasta cierto punto Eso tiene un valor añadido Y el producto Es mucho más rentable Es más mercader Porque va atado De una marca Que ya está aprobada Y una de NFL Estaría a otro nivel Estaría brutal también Sabemos que hay ligas profesionales De fútbol de mujeres Eso sí Eso es lo que pasa Con la WNBA Lo que tú dices Es cierto La WNBA Tiene el range Que tiene también A la misma vez Porque está avalado Al NBA Y no es que Porque estés avalado Al NBA Tienes todo el exposure Pero tienes Libertades financieras Para sostener La WNBA Siempre se va negativo Esa es la realidad Pero como tienes El NBA Como quien dice Como padrino Ese dinero Pues no te afecta tanto Los equipos tienen Un profit bastante Razonable La liga como tal No genera el dinero O sea Se va mayormente Es negativo Pero eso ha ido mejorando Año tras año Claro Acuérdate Siempre los equipos Son los que van a tener Un poquito más de ventaja Que la liga en general Porque ya la liga Para los profit Y todo ese tipo de cosas Un poquito más complicado El equipo es más fácil Por ejemplo Ace en Las Vegas Pueden vender Porque tiene un super equipo Pues va a tener un profit Un poquito más razonable Que otros equipos Como Indiana Que son las Fibra Ahora que viene con Kareem Clark Que haré Ahí Ahí va a generar Y ya está La de Boston O sea Que no es que ella Va a estar sola O sea Que van a ser dos Un trabuco Eso va a ser un trabuco Y yo creo que eso ayuda A la liga Pero está súper interesante Que en el video show Que no sé que No sé la fecha específica El 19 Pero el 15 Para compraron antes En el caso mío Ya tú lo compraste El día 15 Entonces el 19 Para todo el mundo El early access obligado Definitivo Mira Hay un juego Que se dio En high school Que lo que era En New York ¿Verdad? En New York Se dio este juego Yo creo que En New Jersey ¿Verdad? Tenemos el video Tenemos el Mire Este juego Yo le voy a decir algo Uno de los deportes Más difíciles De ser árbitro Es el baloncesto Y más cuando En este tipo de juegos Pues no hay replay O sea Está en high school Gente O sea La gente no tiene rippling Los árbitros Están allí Yo quiero que ustedes vean Esta jugada Y después vamos a analizar Si la candela Y la clava Que están cogiendo Los árbitros Es justa O injusta Vamos a ver el video Vean el video Ahí de los muchachos Ahí Ya eso es ahí Cuando Ahí empecé el video Ahí está No es válido Y ahí le rompen El corazón Al equipo Que le dieron Que había ganado Y los otros Empiezan a estrujar En la cara Después que estaban Llorando a la mayoría Que no lo hicieron Oye le pedimos disculpas A la mayoría ¿Verdad? Que no hayamos leído El super chat Deporte PR Tuvo que salir De emergencia Así que ya tenemos Acá rapidito Para leerlo Acá en el super chat Marcelo Chaparro Dice La foto la subió Dwight Howard No Barea Sí, sí O sea Lo que dije Que se circuló Una foto De Barea Howard Que también Y dice Yonuel Ortega Dice NBA 2K24 Se puede hacer una mujer En my career Ahí está Ya puedes tener temporadas Con WNBA Es correcto Y lo que tú dices Voy a estar leyendo Sus comentarios Así que gracias A todos los que Sintonizan Ya somos 4.000 personas Ahí que estamos conectadas Diariamente Ahí Esto sucediendo A las 11 y media De la mañana Así que gracias a todos Como siempre les digo Compartan el video Para que más gente No solamente en Puerto Rico En otras partes del mundo Se den cuenta Que lo que está pasando aquí No lo tienen en su país Así que sigan por ahí Rapidito Que yo sigo leyendo Eh Dice acá Leemos Menes Iba a leer el nombre El infeliz este Delano 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 Yo estoy pendiente Les pregunto Muchachos Justo o injusto La candela que están cogiendo Estos árbitros Porque cuando vemos el ripple Y vemos todo El chamaco soltó la bola a tiempo Pero la diferencia era .5 No un segundo Era .5 Justo o injusto Felipe para ti Yo creo que es justo La candela Si yo creo que es justo Porque si tú tienes dudas O sea Al final del día Ellos vieron ¿Verdad? Todo en En el momento No tenían ripple Y esto fue Una llamada Si tú viste que ellos cantaron Ellos La bola se anotó Y después ellos se reunieron Y empezaron a decir Mira que tú viste Que yo vi Si hay duda Esto es un juego de high school Eh Había dudas razonables Había gente grabando Mira yo he visto en Puerto Rico a veces Y esto es de verdad Yo he visto en Puerto Rico a veces Cuando los árbitros pasan estas cosas Jugadas Ahí estamos tratando De él lo hay más o menos Vaya que eso tiene que ser Cuando Cuando él Cuando él le anotó el canasto Para ganar Todavía quedaba .5 .4 Por eso O sea que técnicamente Al otro equipo le quedaba tiempo todavía No pero va bien .4 Tú no pases nada Claro Pero el problema es este El árbitro El árbitro que viene Sí pero ese canasto Con replay No hubiesen ganado Y ya hay una regla Que no es posible No es posible Exacto Creo que lo más rápido Que tú puedes soltar una bola En un juego de baloncesto Y el canasto vale Creo que es Punto Creo que es Tiene que tener más De .5 O más Exacto Hasta para hacer Sí Un tapeo El problema es Que ese es el árbitro Ese es el problema Ese árbitro ¿Cuál árbitro? Él es el que está Él es el que está A la otra esquina El de arriba El negrito El calvito Y tú ves cuando él anota Él está mirando la jugada completa Porque él está de frente O sea Él está en la parte de la camión El backcourt Mirando la jugada Él es el que cuando tú ves Que anota Él viene y Que encanta Que vale Que vale Entonces Él viene y dice El otro árbitro Es el que viene Con la duda Yo te voy a decir algo Yo te voy a hablar con Felipe Si tú estabas incómodo Para ver la jugada Y el que está arriba Es el que te está diciendo Vale Tú tienes que irte Con el que está viendo La jugada mejor que tú ¿Y qué pasa en los deportes Cuando los árbitros Cantan una jugada De una manera? Para tú cambiarla Tiene que haber Tiene que haber Duda razonable De que Tiene que cambiarla Si la cantó Como canasto ¿Qué tú ganas Con reunirte? Con coger Coger el protagonismo Y decir No, no Ok, ok Vamos Una cosa a la vez Si bien es cierto Que a veces Clavamos a los árbitros Porque toman decisiones Y no consultan Entonces cuando consultan Aunque se equivocaron Hay que premiarlos Porque por lo menos Se reunieron En esta ocasión Y se puede reunir En el locker room Y decir Yo creo que en este momento Mano Estamos hablando de .4, .5 Que quedaba en el reloj Cuando él la soltó Las posibilidades de fallar Eran grandísimas Claro Yo creo que Esto es un overthinking O sea Pensar de más En algo que ya estaba bien Pero Es injusta A mí Cuando yo vi esto Yo dije La candela es injusta Porque si criticamos A los árbitros en esto Que no se reúnen Que no le dan la seriedad Ellos trataron de hacerlo Con la seriedad Y quizás El que cantó que vale Miró a los otros dos árbitros Y le pregunta ¿Qué ustedes vieron? Y quizás los otros dos Le dijeron Yo creo que no Yo lo vi Que no vale Él consultó Estaba en lo correcto Le llevó la situación A los otros dos Los otros dos posiblemente Le dijeron Porque yo te garantizo Que si ellos dos Le hubiesen dicho No, yo no la vi Él hubiese dicho Pues mira Se quedó el canasto Pero quizás los otros dos O sea Hubo una conferencia Para tomar la decisión Coño Pues entonces Cuando no se reúnen Eso se respeta A diferencia De NBA Que tiene el shot clock Encima del canasto Que lo puedes ver En la parte de arriba Acá Todo pasa tan rápido Nosotros tenemos El beneficio del replay Y obviamente lo vemos Y decimos Ah, claro que la soltó Pero en el momento Que sabes que el bote intenso La cantaron Sí, pero uno Son tres árbitros Pero la cantó El que mejor ve la jugada Eso es lo que digo Mira la jugada otra vez Dale para atrás la jugada Dale para atrás la jugada Antes cuando van a meter El tiro de dos Mira cuando él tira El tiro de dos Ahí, déjala ahí Déjala ahí Mira el árbitro que está arriba Dale play Vamos a ver esto Mira el árbitro que está arriba El negrito o calvito Ahí está Él la está viendo Completa Él está viendo el shot clock Y todo Mira ahora Ese no dicen Eso no se atrevió a hacer nada Ese es un mojón Este, pon el otro acá Yo no se atrevió ni No es que a un mojón Es que no se atrevió El shot clock Pero está bien Por eso te digo Dale para atrás un poquito Y vemos el árbitro El negrito El que vale Para atrás, para atrás Para atrás Un poquito Para atrás Él también tenía el shot clock Mira cuando él viene Y le mete el Vale Mira, mira, mira Ahí viene, mira, mira Vale Ya está El mejor que viene Ya no hay break Ya no hay break Ok Mira como yo lo veo Ellos dos Aquel está debajo del aro Aquel no hizo ningún Vesto debajo del aro Sí que asustó Y yo creo que él se asustó Que vio la jugada No es este calvo No, por eso Ese es el que te estoy diciendo Ese es el que te estoy diciendo Ese es el que te da espalda El que no hizo nada No, no Se asustó Se asustó Ese miró para la otra A ver si alguien lo contaba Mira ¿Cómo que te asustó? Porque esto ¿Me entiendes? El que la cantó Que es el negrito calvito Él la cantó Yo O sea, como árbitro Yo me quedo Si yo siento a ojalá Lo que yo no hice nada Yo ni hablo en esa conversación Yo ni hablo Yo me quedo callado Porque tú fuiste un mojón Tú no dijiste nada Entonces el otro Que está en el otro lado Vine para acá Y vas a cuestionarle al otro Que está viendo el shot clock Y está viendo la acción Porque es el mejor Que lo está viendo Porque es el que está De frente de todo Y tú vas a decir No, yo no creo que lo ha soltado antes Y el problema no es este El problema es que Si llegamos a ver el replay Quedaba .4 todavía O sea, no es que fallaste Porque fue .1 No, no Es que fallaste con tiempo todavía Que quedaba .1 Eso pasa bien rápido Hay veces que yo he visto Vos el Bire O shot clock Que te dice Ah, la soltó a tiempo Y no la sueltan Es verdad Nosotros los cuatro Estuviéramos pitando ese juego Vamos a suponerlo Y pasa esa jugada Y Juancho la canta Yo no canté nada Tú no cantaste nada O Dani no canta nada En realidad no sabemos No, 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 no En realidad no sabes Juancho sí Tú ves que el apito se queda Pero yo creo Sí la canta Entonces no podemos reunir Pero no podemos reunir Y que Juancho diga Sí, la canté Y yo le diga a Juancho Mano, en verdad yo no sé Tú no sabes Tú no sabes Ah, pero yo no cuento No, yo no creo Que la conversación Fue así Si hubiese sido así Se quedaba el canasto Yo creo que Se quedaba el capito Claro Ah, pero Si yo Si nosotros dos No sé por qué no cantaste Que no valía En el momento Porque yo creo Que en ese momento En muchas ocasiones Y pasa en el béisbol Cuando una jugada Es bien cerrada Al menos que no te pidan Una opinión Tú no das O sea, al menos que no te pregunten Tú no dan nada Ellos están hablando Él le pregunta Él le tiene que haber dicho ¿Cómo tú la viste? Ah, mira yo la vi de esta manera Ah, ¿Cómo tú la viste? Él dice Quizás él no era la que le iba a cantar La tenía que cantar El que estaba de frente Pero cuando Yo lo que quiero es Que a pesar de que Se los están clavando Vamos a ser justos Esto es lo que debería pasar más En estos juegos de high school Ah, bueno, claro Los árbitros tienen que consultar ¿Cuál fue el problema? El resultado Que ellos overturn O sea, cambiaron una jugada Que no debieron haber hecho Tú sabes que en NBA Eso no pasa Si en NBA hay mucha duda Hay mucha duda Te tiran el report después Te tiran el report después Mira, estamos mal Pero by the way El NBA han fallado con Ripley Sí No, claro Pero el NBA Entonces Yo puedo entenderlo Pero el NBA Es diferente para el otro equipo Lo que pasa es que sí No es una aberración Tiene que haber una duda Tan y tan y tan brutal Para tú decir Overturn Overturn Este tipo La cantó con el piquete A la vida Y le hizo Y vale Después de par de segundos Hace un minuto Decirle Mano, tú la cantaste Pero yo pienso que no Hay un árbitro Que no se ve en el ángulo Quizás ellos Hay otro ángulo Quizás ellos Lo que me gusta de esto Es que se consulta Ah, el resultado fue erróneo Pero la ejecución Yo creo que es justa Yo creo que Esto debería pasar más En este tipo de baloncesto Específicamente aquí en Puerto Rico Hay muchas jugadas cerradas Y los árbitros No consultan Bueno De mi O sea Desde mi punto de vista Estas cosas deben pasar más En el baloncesto Pero El equipo que le dijeron que ganó Bueno, lo bueno es que los dos celebraron Uno celebró un ratito Y después el otro celebró Hay un ganador Y un casi ganador Como Acuérdate también También El que había perdido inicialmente Era el número dos de la nación O sea Correcto Del estado Eso que también pues Ese tipo de cosas Hay otra Levanta un poquito De esos pechos Yo lo que digo es El otro árbitro El que la cantó bien Debe estar diciendo ahora mismo Y cada vez que ve el otro Debe dar una bofeta Te lo juro Te lo juro Me hiciste caer mal El que estaba dejando Definitivo Estaba dejando el canasto Definitivo Oye Hay un Yoripari Allá en 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 Minnesota No sé si vieron en estos días Bueno Cuando Oklahoma City Logra ocupar el primer lugar En el oeste La NBA viene Y si yo no me equivoco Creo que tenemos un screenshot Del escrito Que hizo la NBA O sea Uno de los reporteros de NBA Hace un reportaje Grandísimo En donde pone Todas las razones Por las cuales Este equipo de Oklahoma City Es una historia O sea Lo importante De esta organización Después de todo Lo que han vivido Alcanzar esto O sea Una cosa como que Wow Menos de 24 horas Segundo lugar otra vez Entonces La gente de Minnesota Lo que está diciendo Es durante todo el año No has escrito algo así De nosotros Minnesota nos quita El primer lugar Haces un súper escrito Ahí Ahí ustedes lo pueden ver Ahí está el súper escrito Ahí Brutal Ahí cuando Oklahoma City Está primero Y ahí ustedes pueden buscarlo Creo que el reportaje Está en NBA Y Ve Shaking of Streets O sea A nivel de 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 como se ve este equipo Y todo lo que han logrado Y como han estado Y cuando Minnesota Entonces Al otro día Minnesota gana Y Oklahoma City Pierde Entonces Minnesota le quita Ellos lo que hacen Es esto Ponen Vamos a ver el de Minnesota Cuando Minnesota le quita El primer lugar Entonces lo que hacen Es que ponen Tres líneas Nada más Y es lo que yo siempre le digo A los fanáticos Que están allá afuera Miren La NBA Como league Es un producto Que te va a vender Unas cosas Y otras no La historia de Oklahoma City Te la van a vender Hasta que vomites Porque es una gran historia La organización El gerente general San Presti Todo lo que ha pasado En Oklahoma City Te lo van a vender Mira eso fue lo único Que escribieron ahí De Minnesota Pero cuando tú ves el escrito Pero el escrito Timber was returned To the top seat In the west Go to hell Minnesota El escrito El escrito hablaba más bien De los cuatro equipos Que están peleando Y de cuán cerrada Era la batalla Lo que pasa es que La gente tiene memoria corta Hace un Hace Cuanto Un mes y medio atrás Estaban a dos manos Con Minnesota En todos lugares Bueno Más con Anthony Edwards Y con Minnesota Cuando Cuando en diciembre Se estaba acabando Que ellos estaban ahí Tacho La NBA No sabía que más Ponerle Minnesota Ahí fue cuando Anthony Edwards dijo Que él podía jugar En el NFL Podía ser un wide receiver Ahí es cuando Anthony Edwards Estaba diciendo Pero ve Anthony Edwards Ese es el detalle Y ahí salió después Lo de Rudy Gober Que el defensive player Of the year Papi le tenían A dos manos A Minnesota La gente olvida rápido Cuando se hacía A dos manos No son dos manos No tienen una nada más No, no A dos manos No, porque una para cada uno Cuando miras Se vuelve un triso Cuando miras esto El artículo más bien Lo que hablas De la diferencia Que hay entre los cuatro equipos De los tights Que está comparado Con otros años Que hace muchos, muchos años Que no teníamos esto Específicamente en el oeste O sea, lo que está pasando Ahora mismo con Minnesota O Oklahoma City Denver Y Denver Y los Clippers Y los Clippers Y los Pelicans Bueno, también Los Pelicans Es un equipo que tampoco La gente se va a pagar mucho Y ellos siguen batallando Y siguen ganando Sí, están ahí Pero el Murphy Espectacular Pero estos cuatro equipos Son los que están ahí Peleando por ese uno y dos Porque obviamente Por ciertas implicaciones De lo que es play y todo Tú no quieres estar Tercero, cuarto Ahí defendiendo el equipo Que esté So Pero tú lo veas Pero a Minnesota A Minnesota Se lo han estado sigan Toda temporada Incluso han cambiado juegos Y lo han puesto en televisión nacional O sea, cosas que a veces Hacen durante la temporada Con ellos lo han hecho Yo creo que es normal ¿Sabes? Hablaron del equipo de Oklahoma Bueno Pero la gente en Minnesota Estuvo algo molestado Cuando Anthony Edwards Podía ser Podía ser Que fuera candidato a MVP Podía ser Que fuera candidato En el equipo Pero la NBA Este es el nene Esta temporada Vamos a empujarlo un poco más Pero él es Cuando Charles Giddies Alexander Empieza a ganar Empieza a poner los números Joel Embiid se lesiona Y pasa lo de Joel Embiid Así que se sale de la carrera de MVP Así que el Charles Chai sube un puesto Y ahora lo tiene en segundo Yo creo que eso es lo que la NBA Se está dando cuenta ¿Detrás de quién? De Dakota Jokic De Dakota Jokic De Joker Y yo creo que el Charles Es el de la nueva cara Y yo creo que Pues la NBA Si él termina primero Él tiene una gran posibilidad De ganar en el MVP ¿Quién? Si termina primero Chai Ah, pues por eso Y la NBA lo sabe So que Last stretch Vamos a vender al nene otro Para mí va a ser Bueno, después de la estupidez Que hizo ayer Boston ¿Verdad? Fue Boston Al que le sacaron El juego de Bucci ¿Pero por qué es una estupidez? Pues porque tú estás en un deep run ¿Me entiendes? Tú no solamente estás jugando Por lo que significa el equipo No perdiste por un mes completo Y perdiste un juego Ahí al final Oye, eso pasa Es que estos equipos Está bien, pero cuando tú estás En una carrera para MVP Cuando tú eres Jason Tatum Cuando tú vienes De tener victorias importantes Como aplastar a Golden State Que te sacaste Ese mono de encima Diciendo Mira, estamos ready Y tú vienes Y haces estos papelones Pues Tú mismo te sacas De la conversación relevante En la liga No, no, no Entonces tú ves ahora mismo El equipo de Denver Que es verdad Que ayer se le echaron adentro Pues eso pasa Cleveland Antes de ganarle a Boston Había perdido Un doble over time Ni Donovan Mitchell Por Dios Y perdieron Ajá Y perdieron contra los Knicks Que ahora mismo Los Knicks están todos fastidiados Y ellos habían perdido Nadie va a hablar Mal de Denver Porque te clavó Kevin Durant ¿Me entiendes? La gente dice Ah, pues te doy un pase Porque fue Kevin Durant Cleveland Cleveland D-Wade Parecía Dwayne Ni eso Porque metió más triple Que Me dio El puttac dunk Que te dice lo que es eso El metió más puntos De Boston El metió más puntos De Boston En el cuarto cuarto Oye Pero ahorita voy a decir algo Y perdieron Por ese tiro al final Yo creo que Yo creo que Jason Este le dice Jason O sea, de pana De pana JT JT Si tú vas a coger un jugador Que sea bien moderno En lo que es el balonceto Hoy en día Es él Y yo creo que Él no debe jugar de esa forma Yo creo que Él tiene todas las habilidades Para ser uno de los mejores anotadores De esta liga Eficientemente A los tres niveles Y él es bien Sus 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 Performers Son bien estadísticos Son intentos entre 8 a 10 triples por juego Intentos 20 20 tiros por juego O sea, la mayoría de tus tiros son de 3 Y él puede meter el triple Pero mira esto Kevin Durant es el mejor anotador Que nosotros hemos visto En el siglo XXI Kevin Durant ni siquiera En una temporada Yo creo que es El anotador Más versátil Que hemos visto Claro Y por eso te digo No creo que sea el mejor Creo que es el más versátil Está bien, pero Nunca he intentado 8 triples en una temporada Por juego Teniendo el range Teniendo el range Tú lo viste ayer Cuando había que meter el de acá El triple va a empatar el juego Dame la bola Me entiende ¿Cómo? Más range ¿Mejor anotador entonces, Play? Si no es Kevin Durant Mejor anotador Sí No estamos hablando de habilidades Estamos hablando del mejor Para mí Sí Kevron James es mejor anotador Que Kevin Durant No No, no, no Sí, sí Es mejor anotador Es mejor anotador No caigan en el juego Es mejor anotador Claro que sí Es mejor anotador Cuando tú miras el total de puntos Pues es mejor anotador Pero lo que pasa es que Se está yendo que Los skills Las habilidades Es más versátil ¿Sabes lo que pasa? A mí no me interesa Cuántas habilidades Tú tengas por encima de otro Al final del día es Que La ejecución Gente son Él tiene el doble Casi de tiros libres Que tiene Kevin Durant Yo vi un video Que hizo Muancho Muchas de las estadísticas De Lebron James Son Por el tiempo que lleva Habla más de su longevidad Que de La capacidad para anotar la bola ¿Sabes lo que pasa? Si es jugador ofensivo Ahí yo puedo entender Pero anotador Él no promedia Espérate Eso yo te lo compro Si Lebron James fuera un tipo Que promedió 34 puntos en un momento En su carrera Y hoy está promediando 16 o 17 Eso es longevidad Pero son 27 26 o 25 24 24 A mí no me venga con que La longevidad Entiendo la longevidad Pero es una longevidad Siendo exactamente El mismo jugador O sea Con sus números ofensivos intactos Pero evolucionando Como jugador Porque ahora mismo Él está tirando 40% del triple Pero él no es el mejor anotador De todos los tiempos No Él es el máximo Es distinto Él es el máximo anotador El mejor anotador Yo creo que cuando hablamos ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que Kevin Durant Ha tenido en toda su carrera Solamente dos temporadas Que ha promedado 30 puntos más Lebron James ha tenido 3 Porque Kevin Durant Es un volume shooter El carril Él nunca ha tocado En los 60 puntos Vale un shooter En el sentido Esto es un tipo eficiente Pero es un tipo que Siempre ha estado Entre 19 a 20 tiros Por juego Pero es selectivo Él no es que va a coger La bola Y la bola Por ejemplo Tú hiciste una pregunta Ah pero fíjate ¿Qué cosa? Kevin Durant es tan y tan bueno ¿Cuál ha sido la mayor cantidad De asistencias Que ha hecho Kevin Durant En su carrera? Ok pero es un jugador ofensivo No 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 Promediado por juego Como 6 Yo creo que 6 o 7 ¿Tú crees que llega a 7? Kevin Durant en su vida Ha promediado a 7 No estamos hablando de eso Lo que te estoy diciendo Es que Él es selectivo Y Lebron James no es selectivo O sea Todo lo que tú me quieras vender De ese que es el mejor Solamente lo vas a llevar A habilidades Yo creo que El selectivo Alguien escribe ahí Léeme a la gente Léeme a la gente Que se sienten hoy en el olvido Si Deporte PR se va a este programa Esa es repetición Juancho tu opinión Sobre Dallas vs Indiana Otra derrota más para Lucas Eso viene ya mismo Con calma Que eso viene ya mismo Con eso venimos Tan último en Defensive Rating No pero vamos Dame lo de Kevin Durant Porque sería bueno saber El argumento de Lo que pasa con Mira como yo miro Lo de Kevin Durant Kevin Durant en su carrera La mayor cantidad Ya hemos tenido esta conversación 6.4 6.4 en lo más En Brooklyn Pero lo que pasa es que tú me dices Lo que pasa es que él es más selectivo Es que LeBron James es selectivo Yo creo que Yo creo que Kevin Durant es más selectivo Por el simple hecho de que Kevin Durant Con sus habilidades Él pudiese hacer lo mismo que Michael 25, 26, 27 puntos Pero esas habilidades Son 50% No pero lo que te estoy diciendo es que Por eso es que puede ser selectivo El selectivo de Kevin Durant es bien distinto El de LeBron LeBron necesita sus 20 tiros Para sus 25, 26, 27 puntos Kevin Durant no lo necesita Esa es la realidad Sin embargo lo ha utilizado casi toda su carrera No, no, Kevin Durant está entre los 17, 18, 19 tiros por juego Eso es irreal O sea, si Kevin Durant estuviese tirando 25, 27 tiros como Michael Jordan ¿Y es más eficiente que LeBron James? ¿Me entiendes? En el tiro del mid-range ya no hay discusión No, no, lo que te estoy diciendo es Cuando miramos el overall Es 50% de fígol en su carrera Eso es lo que es la versatilidad ¿Durant tira mejor el triple? Sí, claro ¿Durant tira mejor el mid-range? Sí ¿Tiro libre también? Tiro libre también Por eso Pero ¿Quién es el máximo anotador también? No, claro El máximo anotador O sea, el más que acumuló Pero muchos han jugado muchas temporadas Y no llegan a eso Yo te entiendo Pero hay veces que metemos a conversación a LeBron James En todas las conversaciones No, 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 no Ese es el problema Lo mismo que pasó por una larga Por décadas Con Michael Jordan Este tipo es el rompecurva Porque si yo te digo a ti Ok, vamos a esto Quiero que analices esto Escúchame Y puede ser que no estés de acuerdo Pero LeBron James No tiene las habilidades De Kevin Durant ¿Verdad? No las tiene Para anotar Para anotar Si ha logrado ser Igual de eficiente O similar O sea En su carrera Kevin Durant tira 50% de field goal Y LeBron James Tira 50% de field goal Si LeBron James No tiene las habilidades Sí, pero ¿De dónde vienen los de Los de LeBron James? También te entiendo Te entiendo No todos los tiros son La habilidad de dominar la pintura No debe ser algo que te reste Anotar Anotar es anotar A mí no me importa Eso no es cierto Ok No lo podemos vender a la gente Que anotar es anotar Porque Un mid-range O sea parece que estamos hablando De anotar play No me he dejado terminar El argumento Es que estás haciéndome argumentos Para el menor jugador ofensivo Pero escucha No, no No, no, no Estás hablando de meter la bola De cualquier manera Y LeBron James Mejor jugador ofensivo Que Kevin Durant Eso Todos los días Alguien aquí duda eso Alguien en este estudio Cuestiona que LeBron James Está bien Pero Nadie No me has dejado terminar el punto Que puede ser que estés en contra Como quieras Pero déjame terminarlo Y después te doy la oportunidad Si yo tengo menos habilidades Que tú Para anotar Porque Dios no me dio Las habilidades que yo tengo Que tú tienes Y yo Me paro al lado tuyo A nivel ofensivo En eficiencia ofensiva En eficiencia ofensiva Los puedes poner En Fieldcore percentage True shooting percentage Tú Tú los puedes poner a ellos En categorías similares Yo he sido mucho más consistente que tú He jugado más minutos que tú Soy el máximo anotador Yo tengo que ser mejor ofensivamente que tú Para poder lograr No Porque tengo No tienes que ser ofensivamente mejor que yo Tienes que tener capacidad atlética mejor que yo Tienes que tener rendimiento mejor que yo O sea que tú crees Porque no tienes la capacidad Ofensiva No, no tienes la capacidad Para anotar igual que yo Sobre los otros LeBron James LeBron James es Su capacidad atlética hoy es igual ¿Por qué te crees que ha metido 40 mil puntos? Si te digo Porque es el mejor anotador que nosotros No Por su longevidad Por su dedicación a su cuerpo Eso es mentira Eso es mentira Ah Y si fuésemos a Obviamente Si yo puedo anotar Si yo puedo anotar Si fuésemos a atribuirlo No, no Si yo puedo anotar de la misma manera Mira esto Si yo voy a anotar de la misma manera Es que no es de la misma manera Escúchame Estoy hablando a nivel de porcentajes Estamos hablando de un tipo que siempre ha estado Por encima del 47-48% de field goal En su carrera es de 50 Deberías buscar el true shooting De Kevin Durant Y el de Bueno y te repito Si yo desde el día 1 O el año 2 Yo entré a la liga Y yo consistentemente Por 21 años Yo he sido Un anotador de 25 plus por juego 50% de field goal Y tú me lo resumes En capacidad atlética Pues tú no has visto No, no, no O sea Obviamente que necesitas Habilidades para anotar Pero si fuésemos Pero te pregunto Si fuésemos a atribuírselo Y te dicen Si tú fuésemos a decir La primera razón Por la cual LeBron James Llegó a los 40.000 puntos IQ Tú vas a decir IQ Y porque sabe manejarse bien Porque invierte en su cuerpo IQ IQ Voy a otra más Otra más Menciónala Otra característica de él IQ IQ Todos IQ Estamos hablando Bueno ¿Qué es anotar para ti? Bueno ¿Cómo que qué es anotar? ¿Qué es anotar para ti? Bueno Coger la bola Y meterla en el canto Esa pregunta parece simple ¿Qué es anotar para ti la gente? Ajá Ok ¿Qué? ¿Anotar el balón? Sí, pero hay distintas maneras De anotar Hay distintas maneras De meter la bola So que Chuck no es anotador Si es un anotador Entonces Si LeBron James domina la pintura Y Kevin Durant domina El Por ejemplo Bones el balón Tiene más puntos Ajá Que Stephen Curry All time Es mejor anotador Que Stephen Curry Sí, pero Moses Malone No es LeBron James Pero es que Espérate Pero Moses Malone No será mejor tirador Que Stephen Curry Pero Es que anotador Anotador Coge todos esos renglones Todo Tenía más hábil Ok Tienes que medir dos cosas Que son bien distintas Es que no estamos hablando Si yo te doy la bola Yo te hice a ti de 7-4 Ok Si yo te pregunto a ti Un jugador para meter la bola Para anotar la bola ¿Quién te escoge? Todo depende Que es lo que yo necesito En cualquier situación Tú te puedes ir con Kevin Durant En cualquier situación Tú te puedes ir con LeBron James Es cierto Es cierto Él las tiene todas también Ahora no, no No las tiene todas Por eso es que es mejor Porque al no tener la capacidad Es mejor jugador No mejor anotador Me la estás dando ahí No Como estás diciendo Que no tiene las habilidades De anotar Que tiene Kevin Durant Pues en otros renglones Tengo que ser mejor que tú Pero es que ha lucido mejor Por eso es que dura tanto tiempo Por eso Porque O sea Él no lleva 20 años en la liga Porque ha sido El mejor anotador El tipo de juego de LeBron James Es más difícil Durar en la liga Que el tipo de juego de Kevin Durant 100% Y como quiera Búscala Mira porque es mejor Su juego ha evolucionado Año tras año Tras año Tú vas a decir que LeBron James Mejor anotador Que Kevin Durant De verdad Cuando nosotros Hemos tenido esta Hueso Nosotros hemos tenido Esta conversación anteriormente Hueso un video Hablando sobre Kevin Durant Eliminando las temporadas Que se había lesionado Añadiéndole Los porcentajes De sus mejores años Algunos años ¿Verdad? Cuando estuvo en Golden State Pues no tiraba tanto Eso lo dejó intacto Y como quiera Estuviera casi A 7.000 8.000 puntos De LeBron James No iba a llegar Yo creo que Una de las cosas Que afectó a Kevin Durant Y por eso es que Cuando la gente trata De decir No Michael En esta era Anotaría 50 45 Eso no funciona así Cuando él fue a Golden State Que quería ganar Le tuvo que sacrificar Anotar O sea De 2.000 y pico de puntos Por temporada Que él tenía siempre Bajó a 1.700 1.800 O sea Eso conlleva LeBron James Hace un caso bien raro Porque LeBron James Mayormente está ahí Entre 2.900 2.200 2.100 puntos Que nunca ha liderado La liga En intentos al canasto Léeme el Superchat Que hay par de gente ahí Me le das a los botones Arriba para poder leerlo Parley de hoy Hablando claro Deporte Real Madrid Moneyline Over de los Lakers Y los Kings El spread de OKC Que está alto Está a 13.5 Vamos a los llamimitos El parley de nosotros Y los Bucks Se fue con el spread De los Bucks Que es más 4 Pero es contra Golden State Que entiendo Que ya ni ante Tocumbo No va a estar jugando hoy Dice Oda Bebe No importa que Se vea feo LeBron las tiene todas Pero yo no he dicho Que LeBron no las tenga todas Yo lo único que les voy a decir Es una sola cosa Es que eso es lo que me molesta De LeBron Porque como las tiene todas Pues lo queremos meter Está bien Pero yo entiendo que te molesta Él es para mí Me va a molestar a todo el mundo Eso es lo que molesta Es que él no puede ser el mejor No pues Si estamos hablando Porque él es Él es en categoría Del 1 al 10 Él es un 9 en todas Ok Ario te pregunto Si estamos hablando de categoría Pero entonces ¿Quieres darle la categoría a mí? Yo creo que ese es mi problema con él Yo creo que Yo no tengo problema Yo no tengo problema ¿Quiere preparar tirador y anotador? Anotador es anotar el balón Pintura Mid-range Tripper Esa media cancha No importa Anotas el balón Tirador Es diferente Mira Mira ¿Tú consideras que Quieres tirar un tirador y solamente? Mira Lee lo que escribió Es el CW Design Dice Kobe Bryant tuvo longevidad ¿Es el máximo anotador? No Porque no es la longevidad Es una combinación Claramente No 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 es una combinación de longevidad Y de tus habilidades Para anotar la bola Escúchame Hasta cierto punto Pues claro Pero La gente quiere minimizar Cuando la gente dice No Lo de LeBron James Es longevidad No solo es La gente lo que piensa es Que si alguien llega a 21 años jugando Va a llegar a los 40 Y Kobe Bryant está a años luz Está bien Pero Kobe Bryant está a años luz De LeBron James Vince Carter tuvo longevidad Está a años luz Kevin Durant Haciéndole un juego a los números de él Como hizo Juancho Está a 8000 Estamos Al frente de un tipo Que tiene Tiene consistencia En todas Las herramientas del juego Incluyendo anotar ¿Por qué? Porque consistentemente LeBron James Buscó la manera de ir 7 a 8 veces Todos los años Al tiro libre Porque LeBron James Anotó el triple Evolucionó su juego Porque LeBron James Logró una combinación Entre atacar el canasto Y Él nunca tuvo el mid range Pero él sabía Ok Voy a tirar el triple Voy a atacar el canasto Voy a tirar el triple Voy a atacar el canasto Hoy Él no tiene la capacidad Atlética para Todo el mundo decía Cuando LeBron llegue a viejo 35 36 años Yo quiero ver Que él se va a hacer Porque él no es Michael Jordan Él no va a poder anotar En esta liga Y en su temporada Número 21 Es uno de los jugadores Más eficientes Es mejor pasador Que Magic Johnson Yo te diría Y yo lo he dicho Aquí en este programa Y yo sé que mucha gente Le va a caer mal esto La gran Gran parte De lo que hacía Magic Johnson Pasar la bola Es que él no la podía meter Magic Johnson No podía meter la bola Como LeBron James Por eso la tenía que pasar Magic Johnson No metía el triple Su release Era Era muy lento LeBron James Es una Por eso es que es una Aberración de jugador Porque mira Si tú le dices a LeBron hoy LeBron vamos a hacer algo Promédiame 19 puntos por juego Significa Que LeBron James Hubiese podido promediar 19 puntos por juego Porque te hizo 7 asistencias Consistentemente En toda su carrera Y tú le dices Vamos a bajar los tiros Haz más o menos Lo mismo trabajo Que haga Magic Y promédiame 13, 14 asistencias Papá Está número 1 Mira la aberración De este tipo No hay ningún otro Poingal En la historia De la liga Que haya promediado Más puntos Que LeBron James Y que estén Los 40 mil puntos Este tipo va a terminar Número 1 En puntos En su carrera Y número 3 O número 4 En asistencia De por vida ¿Qué te dice eso? Las capacidades De este tipo Son inexplicables Tratar de decir A longevidad A que Magic Era mejor pasador Mira te voy a decir Algo que te va a gustar Ok Vamos a crear un jugador Le ponemos La capacidad de anotar De Kevin Durant Le ponemos El pase De Magic Johnson Y la defensa De Scottie Pippen Pues ese jugador Sería LeBron James ¿Me entiendes? Pero Porque las tiene todas Pero si fuésemos A escoger por categorías Él no es el definido Para mí Ahora La combinación De eso De que sea un 9 Tú lo que hablas De la combinación Por eso cuando hablamos De anotar No rápido Salgo de la baqueta Ah es LeBron ¿Me entiendes? Yo no salgo de la baqueta Yo siempre voy a premiar A alguien Que tiene menos habilidad Que otra persona Y termina Acumulando más O haciendo más Yo lo voy a determinar Que es mejor No tenía las habilidades Pero En ese caso Kobe es mejor anotador Que Kevin Durant Por esa lógica Porque no tiene la Yo te diría que Y por el hecho De lo del triple Cuando nosotros miramos La historia De estos jugadores De esta generación Va a ser bien difícil El análisis No es como antes Que los jugadores Eran especialistas Antes el baloncesto Tú lo podías medir Porque este era pasador Este era esto Ahora son jugadores Completos La liga cambió Los jugadores Hacen de todo LeBron James Es el tipo Que se le meó A todo el mundo encima Porque voy a meter Más puntos que cualquiera Voy a hacer más asistencia Que cualquier otro jugador En la historia Como yo le pregunto Si fuéramos a hablar A LeBron James hoy Y se hace un análisis Un congreso Y todo el mundo dice ¿Qué es LeBron James? ¿Un anotador O un pasador? El consenso De la mayoría Diría Esto hay que pensarlo Porque no hay una definición Si yo te diría A ti que LeBron James Es el mejor Pongar en la historia Del NBA Tú me dirás Pero es que eso es una locura Bueno es que no hay otro Pongar el que meta 40 mil puntos Y termine top 3 En asistencia Si yo te lo pongo Del otro ¿Tú crees que un tipo De 40 mil puntos Va a terminar Tercero en asistencia? Si lo que iba a hacer Era tirar constantemente Por eso es que esa conversación No es tan sencilla Como longevidad Nada Hay par leisito por ahí Hay par leisito por ahí Recuerde que Como siempre Antes de que vayamos Tienes los mensajes De la gente ¿Verdad que sí? Sí Damos los mensajitos Dímelo Si Lebron Yo no te pienso que Yo no dije que no la tiene Yo sí Yo dije No la tiene Si hace eso ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a criticar Cuando Dios te da Las herramientas Para dominar De la manera En la que lo hizo Michael De la manera En la que la hizo Karim De la manera De la que la hizo Magic De la manera En la que lo hizo Bird De la manera En la que hizo Lebron Tú eres Kevin Durant Tú eres una vergüenza Como jugador Pero no te voy a preguntar Dani ¿Tú crees que Kevin Durant Genuinamente entró En la NBA Diciendo Yo quiero terminar Como en el GOAT Pero si es que en Texas Él la tiraba a todos Pero en la NBA Yo creo que la tenía Esa approach De yo voy a hacer El GOAT En la NBA Temprano Él se dio cuenta Que es un mamau Soy un mamau No la tengo De que tirar 25 26 veces por juego No es winning basketball O sea tú te clavas a Lucas Porque tira 27 Entonces Kevin Durant Tira el tipo El mejor agotador De esta liga O sea en cuestión De habilitario Mira ahí Eduardo Puso ahí algo rapidito Molly Escucha los followers La garata La garata Tiene que ser dos horas Ahí está sintiendo La verdadera presión Pero nada Nos estamos O sea hay un reporte Que los Nationals Firmaron a Eddie Rosario A Eddie Rosario Que estaba sin trabajo Felicidades a Eddie Rosario Que consiguió Yo creo que tiene un lugar Todavía en Major League Baseball Tiene poder Es un tipo agresivo En el plato Me alegro un montón Que haya conseguido trabajo Mira por acá rapidito Importante Viernes y sábado Sigue el Validation Tool De Ballers Vamos a estar en Híjole Cocina Mexicana Allá en los outlets De Barceloneta Así que ustedes Están en esa área De Barceloneta Este viernes 8 Y sábado 9 de marzo Vamos a estar por allá Mira vamos rapidito Con el parlay El parlay de hoy Yo hiciste parlaycito Que con 25 pesos Usted se puede llevar Uh Eh Dos mil y pico Mírenlo por ahí Muchachos mírenlo ahí Déjame verlo acá Para no tener que virarme ahí Me da Se me jode el cuello Ahora sí Mira tengo por acá Es el primero Filadelfia ¿Verdad? El spread de Filadelfia Le cogí a esos 6 chavitos Ahí contra Memphis Que Memphis está alicaído Pero me fui en el under En ese juego 2-10 Es bajito Pero ese equipo de Memphis Va a meter la bola Es malísimo Y ese equipo de Filadelfia Pues Los scores De los últimos juegos De ellos No han sido muy altos Así que yo me voy Con el under Tengo a los Clippers Por 6 y media Contra los Rockers Los Rockers no saben Ni lo que están haciendo Ahora mismo Ellos están perdidos En el desierto De nada Y los Clippers Pues aunque no tiene A Russell Westbrook Es un equipo Que cuando sale a cancha Defiende Yo creo que esto va a ser Un low scoring game Así que lo cogí también El under De 2-23 Que es un score bajito Hay que cogerle Ese 2-13 y medio Si Portland Portland no hace nada Portland sale todo Portland arranca el juego Menos 15 Menos 20 El primer quarter O sea Todos los juegos están atrás Por eso es tan alto ese Pero le cogí el menos 2-24 Porque estos son juegos Que cuando se abren Ponen el banco Y ponen un montón de clecas Ahí que no meten la bola Así que 2-24 yo lo veo Y entonces los Angeles Lakers Yo los tengo contra Sacramento Y la realidad es que el asunto Es que no hay ninguna explicación Que no sea porque soy Laker Y porque están calientes Y porque creo Que por primera vez Hay un compromiso De Darvingham De seguir jugando Grande Y cuando los Lakers Han jugado grande Y están atacando la pintura Yo no sé si ustedes recuerdan Hace algún tiempo Yo dije Hice un video En donde La única esperanza De los Lakers Era cuál Jugar grande Anotar en la pintura Y desde que lo están haciendo Bueno pues Pues le ha salido bien Y yo creo que Darvingham Se dejó de inventar Y hacer la estupidez Al final del juego Estaba empezando con Hashimura Estaba empezando con Lebrón Y Anthony Davis Y le ha salido muy bien Y DiAngelo Rosso Le está jugando Así que Si usted hace un parleisito hoy Y tiene 25 Claro está Después de haber pagado La luz, el agua, el carro La pensión, el colegio Todos los gastos Ahí cómprela a la cena O sea No se puede ser irresponsable Usted tiene 25 pesitos ahí Que usted básicamente Se lo jugaba al Oto O al pega 3 Usted se lo juega Este parleisito Se lleva 2262 Si lo pega Yo no sé Pero yo le puedo recomendar Que ese parleisito Se ve bien Así que recuerda Que se puede seguir Registrando En Ballerspr.com Ballerspr.com Y como le di El Validation Tour Vamos a estar en Híjole allá En Barceloneta El viernes 8 Y sábado 9 Así que Allí puede ir a validar Su cuenta Recuerde llevar Un ID Legítimo Ya sea El pasaporte Real ID O licencia Para validar su cuenta Y nada Hay que tener Ballers Esto no es para todo el mundo ¿Tienen algo para leer ustedes? ¿No tienen nada? ¿Algo que quieran comentar? Si no nos tenemos que ir Porque hoy esto está Ahora mismo Cuando se acabe esto Esto no puede pasar Vamos al cuartito allí Que nos van a masacrar ¿Algo más tiene algo? Nada Si vino con la camisa en Madrid ¿Qué tiene en Madrid ganando hoy? Moneyline obviamente Y Me gusta Cleveland Me voy con Los Cleveland Cavaliers Bueno A ti no te gustan los back to back Si pero A ti no te gustan Siempre Siempre dice Que los equipos que juegan back to back Usamente pie Atlanta no tiene atrayión Si pero Bueno Es real Bueno nada Gente Como quiera Si les gusta este contenido Dele like al video Suscríbase al canal Presione la campanita Gracias a todos los que nos apoyan Gracias a todos los que nos escriben Le pedimos disculpas a algunos hoy en el superchat Porque por un periodo de tiempo Pues no pudimos tener el superchat activo O estaba activo Pero Deporte Pérez tuvo que salir De emergencia Así que no teníamos las herramientas Para poder leer sus comentarios Así que Nos excusamos Le prometemos que mañana Vamos a estar ahí Comprometidos con ustedes Siempre gracias a Felipe Porque viene acá con nosotros Gracias a Amoros QTV Que es nuestra nueva casa ¿Qué piensan de los Phillies de Filadelfia? Los mejores Las bestias Bueno y le dieron la torta A Zach Willer A Zach Willer Que se la merece Nosotros tenemos Top 5 rotation Ahora mismo Tan duro Tan duro Me gusta la rotación Yo vi a Maitrao robando bases Eso es lo único que voy a decir En Spring Training Ajá Para que se lesionen No, no Para que se lesionen Eso es lo que le está diciendo En junio Está bien Mira Estos que sigan allá En sus Instagram Y qué sé yo Gente Chequeamos Chequeamos mañana Vamos abajo Chau Chau Gracias por ver el video.